¿Sabe usted quién es Cipetotec y qué tiene que ver Santa Elena con el Día Tradicional de la Cruz? En este momento se lo vamos a explicar desde San Francisco, Chinameca. En el festival se involucra mucho a los adolescentes y jóvenes. San Francisco, Chinameca celebra en la misma fecha tres importantes eventos. La primera es el Día de la Santa Cruz. Nuestros antepasados eran los que nos contaban estas historias. En ellas redundan tantos mitos también, como lo que dicen que si no pones la cruz en tu casa llega a bailar el diablo. Ahí los pobladores participan primero honrando a la cruz, que se coloca en la calle principal a un costado de la iglesia de San Francisco y la placita del municipio. Nuestros antepasados, llamado Dios Cipetotec o el Dios desollado. Y a eso se refiere también la elaboración de la cruz en el palo de Giotte. La cultura religiosa, que se cree que es cuando Santa Elena encontró esa cruz de Cristo, donde él murió, y la tradición de la cultura indígena. El segundo evento es la celebración de la Fundación de la Casa de la Cultura, que cumplió 16 años al servicio de fomentar el turismo en la zona y el apoyo a los artesanos de San Francisco Chinameca. Son 16 años de creación y fundación de la Casa de la Cultura y la celebración del Día de la Cruz, que es muy tradicional por ser una parte muy autóctona folclórica de nuestro municipio. Y el tercer evento es la elevación de los globos artesanales, una tradición donde se involucra a los creativos y laboriosos artesanos. Por lo general, estamos celebrando el Día de la Cruz. Al mismo tiempo, para darle más realza a lo que es el Día de la Cruz, hemos elaborado el Mega Globo y estamos celebrando también los 16 años de la Casa de la Cultura, en lo cual elevamos 16 globos normales. Cada globo lleva un mensaje y lo elaboran jóvenes dirigidos por un maestro artesano que fue el precursor de la elevación de los globos artesanales. El primer año que empezamos, empezamos con un globo de 7 metros. De ahí hemos ido de 8 metros, 9 metros, así, ¿verdad? Hoy 12 metros. 12 metros de alto por 5 de ancho. 5 de ancho, sí, así. Fomentando nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Y ahora nosotros, porque queremos también seguir con esta tradición y que los niños, posiblemente, también igual ellos se vayan adentrando más a estas tradiciones culturales. Y luego de 20 minutos de espera, el globo se elevó por todo lo alto de San Francisco, Chirameca. Camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón Noticias, 4 Visión. ¿Cuál y los otros?